Bienvenidos, esto es Conectados con Thelma Darkin. Este es el programa para toda la familia. Para que estén juntos, para que vean Conectados con Thelma Darkin. Hoy, la plancheta, tenemos música, un invitado de lujazazazo, como siempre, talento que aquí dan ganas de ser costarricense cada día más. Tenemos a Jorge Noa, que hoy nos viene a decir desde dónde nos va a hacer Conectados con el Mundo. Así que prepárense una leche en polvo con agua dulce y se sienta a ver Conectados con Thelma Darkin. Esto es Conectados con Thelma Darkin. Conectados Mucha vida y felicidad El amor y la esperanza se unen en igualdad Conectados Esta canción está dedicada para la gente aburrida, para la gente que hace de su vida una verdadera monotonía. El ruido eléctrico, ¿eh? Conectados Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Yo con esta cumbia vengo bien sarcástico Hay gente que parece mono con banano plástico Como decir pulgas en un perro de peluche Están más aburridas que no hay forma que te escuchen Y aunque hagan cosas importantes en la vida Todos lo resuelven con tremenda apatía Siempre una rutina de principio hasta el fin Yo creo que esta gente que prenderle un cachiflín Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Y con el vaso del cachiflín Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Están más aburridos que un payaso en vacaciones Lo mismo que una pulga parado en un maniquí Aunque vean el menú siempre piden macarrones Están más aguevados que piojo en un peluquín Como un fin de semana largo y sin plata De acordarse el domingo que el lunes a trabajar Como que te regalen siempre medias o pijamas Como cuando tu equipo juega y pierde la final Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Pero que gente más aburridos Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Pegado todo el día Y ahora un solo de Güiro Eléctrico Cuidado se le entume el dedo Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía Por favor ya quiten esa cara de entusiasmo Porque si no nosotros nos vamos a contagiar Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía El mismo sonidito Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía Cumbia de la monotonía Y nos conectamos con el mundo en Conectados con Thelma Darkings Y lo prometido es deuda Aquí Jorge Noa Nuestro embajador Para conectarnos con el mundo ¿A dónde vas ahora? Thelma me voy para Nueva York Esta semana salgo para allá Y estoy muy muy contento de ir a visitar Y conocer a la gente Y conectarme con Nueva York ¡Qué rico! ¿Qué se siente cuando la gente te dice ¿Y usted de dónde es? Y usted le dice de Costa Rica Todo el mundo se vuelve loco conmigo ¿Quieren? Ah, que le cuente ¿Y cómo es? Y siempre han querido venir a Costa Rica Y es buenísimo, buenísimo ¡Qué rico, Jorge! Y historias de vida importantes Has encontrado, ¿verdad? ¿Verdad que se vale soñar? Es porque es interesante hablar con las personas Y dónde están En La Habana O en Nueva York ahora O cuando fuimos a Hollywood Que te cuentan lo que hacen Y cómo viven Y qué aspiran Y es para mí muy interesante Me encanta ¡Qué rico! Y para este programa Es muy importante decirle a la gente Sigan soñando Sigan conectados con el mundo Sigan conectados con nosotros Que soñar se vale Así que ahora soñemos Porque vamos para Nueva York Con Jorge Noa Y nos vamos a ver la próxima semana ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! Fuerte el aplauso Hola mi gente maravillosa Bienvenidas a esta su casa Conectados con Telma Darkings Hoy es un día espectacular Nuestro invitado Yo soy enamorada de él Lo que pasa es que es un hombre Que todas las mujeres se lo pelean ¡Don Mario Chacón! Amor Yo creo que no todas se lo pelean Todas pelean conmigo ¿Cómo que pelean? ¡Ah no! Vieras que yo en la calle dije Vieran que el próximo programa El invitado es Mario Chacón Y todas Ahí ahorita están haciendo fila Para tomarse fotos con vos Mario Chacón Mario Chacón artista ¿De dónde? Pues ni sé Así de rebote De rebote Sí ¿Por qué? ¿Dónde naces? En Guadalupe Ok Yo soy de Guadalupe Don Río Pilar Ahí a la par de la escuela De la escuela Pilar Jiménez ¿De verdad? Sí, sí, sí ¿Mamá qué hace? ¿O qué hizo? Mamá ama de casa ¿De verdad? ¿Y tu papá? Sí, sí Y papá ha hecho de todo Ahí ha estado trabajando de todo ¿Verdad? Estuve en una empresa hace muchos años De carros motorizadas Se llamaba Ya no existe Estuvo Actualmente está con cositas de computación Y esas cosas Además que yo eso sí Mi amor Pero entonces De ahí viene la parte artística Pues Creo que es como de la familia de mi mamá Que son bastante vacilones Y creativos Sí, sí, sí Ahí con mis tíos Mis primos Y todo yo A mí me gusta mucho compartir con ellos Porque se disfruta mucho Se vacila mucho ¿Y de dónde son? De Guadalupe, todos ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas hermanas? Yo tengo dos hermanos mayores Usted es el bebé Yo soy el bebé ¡Ay, marito! Sí, mi hermano mayor es juez de familia Y el del medio es ingeniero civil ¿Y qué dijeron? Yo soy la oeja negra ¡No, no, no! ¿Qué dijeron cuando dijiste? Soy artista ¿Qué dijeron? Pues muy bien Mis papás eso siempre han tenido O sea, ellos a los tres Nos han apoyado en lo que deseábamos Y no, lo tomaron súper bien Más bien Desde el primer día que empezamos Me han apoyado hasta la fecha Hasta hace 15 días que estuve en el Melico ¡Guau! ¿Comenzaste con la media docena? Empezamos como un hobby en el colegio Con Daniel O sea, todos estaban en el mismo colegio Bueno, sí Daniel, Eric y yo Estábamos en la misma generación Y Edgar venía un año después Entonces ahí eso Los vacilones que se hacen del show de variedades Y no sé qué A mí me gustaba mucho imitar Profesores y todo Entonces Daniel me entrevistaba Eric hacía la música Y ahí armábamos algo Y Edgar hacía lo mismo en su generación ¡Qué bueno! ¿Ha habido algún grupo que ustedes admiren? Muchos Ah, sí, muchos, muchos Nosotros tenemos muchas referencias Sin que queramos decir que queremos copiar ¿Verdad? Porque yo creo que es bueno siempre seguir a lo que uno admira ¿Verdad? Entonces tenemos muchas referencias Y la ventaja es que todos tenemos diferentes tipos de humor Entonces por ahí Daniel dice A mí me gusta mucho Chespirito El otro A mí me gusta mucho lo que es Seinfeld A mí me gusta Lely Thier Entonces tenemos humores muy diferentes Que tratamos de condensarlos en el humor de la media docena ¿Quién escribe? Durante ocho años y medio Nosotros cuatro hicimos todos los guiones del programa Así fue increíble Hicimos más de mil quinientos sketches sacando cuentas Y en el momento que decidimos empezar con la película Escribir la película Que también la escribimos nosotros Nos apoyamos ya con algunos escritores Que nos ayudan con la parte del programa Entonces ¿Cuántos años tiene la media docena? Contémosle a la gente que no sabe Y la media docena tiene 22 años ¿Comenzó llamándose la media docena? La media docena menos uno Éramos cinco al principio Éramos Edgar, Daniel y yo Los que actualmente estamos Y dos que ya no están Que era Luis Carlos Cañizales Y Gabriel Salas Y luego se incorporó Eric ¡Guau! ¡22 años! ¡22 años ya! ¡Es toda una vida! Yo creo que parte de lo bonito de la media docena Es que nos hemos arriesgado Porque empezamos como hobby Luego llegó este muchacho Alex Campos Alexito Alex el flaco Que fue y nos dijo Ustedes deberían presentarse a un teatro Para que les pongan más atención Porque nosotros éramos más en restaurantes Y le hicimos caso Nos llevó Alex al teatro Y fue muy bonito sentir eso Ya que la gente pague por ver el show Y que ponga atención más por el tipo de humor Que manejamos nosotros Ustedes en su momento Es cierto Alex Campos ¿Pero qué había detrás de ustedes Para seguir haciéndolo? Es bonito Porque nosotros Bueno Ninguno de nosotros Estudió actuación O sea como formación de actores Ninguno Se nota ¿verdad? No, no, no Porque qué importante Qué importante Porque es un riesgo Con el don Sí Es interesante Pero yo creo que más bien Eso fue parte de lo que a la gente le gustó Porque al ver que uno Tal vez no tenía la adicción perfecta Que daba la espalda Lo que fuera Tal vez la gente se veía reflejada en nosotros Entonces yo creo que eso fue parte de la magia Que hubo con el público en su momento Acabas de decir una palabra Que para mí es muy importante La magia existe Sí La magia de cambiar Y la magia de arriesgarse Exacto ¿Verdad que existe el hecho De que uno se sepere Que pueda ser mejor? Sí, no, no Totalmente Digamos Nosotros empezamos con esto del teatro Sin ser actores Pero nos gustó esto Entonces alquilamos el 1887 El Fanal Luego el Melico Y luego vino la gerencia de Teletica Un show que hicimos con Coco Mora Con el Ventríloco Mi amor Y nos dijeron que existía la posibilidad De hacer un programa Nunca habíamos hecho televisión Hagamos televisión A ver qué pasa Y ya vamos a cumplir 11 años ahorita Es más Mañana cumplimos 11 años Ay, qué lindo Mañana Si supiera que tendrías aniversario Hubiera traído un pastel Pero además no están todos No, me acabo de acordar Bueno, entonces lo vamos a celebrar con todos Lo vamos a traer a todos Porque estas historias de vida Aquí en Conectados Son muy importantes ¿Por qué? Porque la gente te la encontraste Y dice No, ¿para qué? ¿Por qué? Si ustedes hubieran dicho eso Hace 22 años Tal vez estarías llevando una vida aburrida Totalmente Totalmente Sí, sí No, no Y no que te comentaba Bueno, hagamos tele Aunque no Aunque nunca hayamos hecho tele Luego Qué bonito sería ser una película ¿Verdad? Nunca hemos hecho cine Pero vamos a ver qué Ok, ok Entonces fue muy bonito Una película ¿Cómo comienza? ¿Qué pasa? Comienza con el guión Comienza con el aporte económico Comienza con qué idea Porque es que la gente dice una película Sí, sí, sí Una película le zumba el mango Fue vacilón Porque nosotros empezamos como A nosotros nos ayudó mucho el público Para escoger, digamos, el personaje Para la película Porque en ese momento Michael Jordan era el que tenía como más Como que uno iba a las presentaciones privadas O a los O en gimnasios o así Y cuando entraba Michael Jordan Es cuando la gente reaccionaba más Entonces, bueno Es el momento de hacerle Tal vez una historia a este personaje Y luego Bueno, vino ¿Qué le pasa a Michael Jordan? No queríamos hacer una Un sketch largo del programa ¿Verdad? Sino que fuera totalmente Más bien lo que la gente no había visto Porque siempre habíamos visto Al personaje aquí en la ciudad Pidiendo trabajo Pero no conocía a la familia Ni de dónde venía Ni quién era su abuela Entonces quisimos más bien Mostrar esa otra parte Y por el lado Ay, perdón, perdón Pero es que Estás diciéndolo muy fácil Pero tiene que haber sido Un acuerdo de cuatro Ah, no Totalmente Sí, sí, sí Es vacilón Porque si por dicha Esta película también Hablando de la magia Nació con eso Porque no fue muy fácil Ponernos de acuerdo En el sentido ese De que sabíamos Como qué queríamos Era ponernos de acuerdo Cómo lo haríamos Pero así Por ejemplo También en la película Que hicimos Esto que Michael Jordan Perderlo más Mandarlo a Londres París y Roma Pero estábamos hablando Bueno Nunca hemos grabado en Europa Pero Pero vamos a ver qué pasa Es vacilón Y fue bonito Porque nosotros Cuando fuimos a tocar Muchas puertas Que muchos nos dijeron que no Para la hora de patrocinar Este Era bonito Porque nosotros Decíamos Bueno Nosotros vamos a viajar a Europa A grabar la película Encontremos patrocinadores O si no Ahí vamos a ver qué hacemos Pero lo vamos a hacer Entonces lo que Lo que pusimos Fue como primero Fue la historia Queríamos que esa fuera La historia de Michael Jordan Ya después íbamos Bien Ahí de alguna forma Se va a acomodar Para que lo logremos Pero así Bien Oiga Jalar cuatro seres humanos Juntos Difícil Y tanto tiempo Y tanto tiempo Eso significa Que también Hay magia interna Y hay energía Que confluye La gente a veces dice Hay energía ¿Qué es? Es esto Totalmente Y con esto Nos vamos a separar Un ratito de ustedes Estamos con Mario Chacón Aquí En Conectados Y la palabra es Magia Es Conectados Estamos Estamos conectados Con Kyle Madarkis En instantes Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Chuleta! Cuarto del aplauso ¡Chule salude! Salude Chule Y hay otro aplauso para mí ¿Cómo la pide Chuleta? Es que nunca me había sentido tan famoso Oiga Vieras que hoy les vengo a hablar De una cosa que me tiene como loco a mí ¿Qué? Y es que anda por ahí una... ¡Una hijue! ¡Ese! Bueno, una cosa ahí de que la gente anda como tontos de cazando pokémones. Sí. Yo no sé, vea. Con esta aplicación del tal Pokémon Go, y ahora que venía para acá un muchacho, no trataba de atraparme. ¡Ay, chuleta! Y si pensaba que yo era un pokémon. ¡Ay, chuleta! Sí. O sea, vea, espérate. Seguramente me confundió porque, como yo soy un chanchuemón, pero un chanchuemonte. ¡Qué chanchoda! Sí, sí. Oigan, ¿por qué mon? Sí, sí, sí. Usted, el señor del bucerón, no le digo, la gente anda tan loca con este asunto. ¿Ustedes han visto? Sí. Cierto. Sí, Marín, ¿usted lo sabe? Claro. Sí, probablemente era un chanchomón, ¿no? ¡Ay! Chanchomonte. No, no, no. ¿Qué le pasa? Conmigo no me agarran. A mí no me agarran esas cosas. No, 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 tranquilo. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Es que, vea, la gente está como loca con este juego. Ya, imagínese, ahora la gente se anda metiendo en casas ajenas queriendo atrapar pokémones y, vea, en mi barrio, que es un barrio marginal, Dios guarde, me meta yo una casa porque me sacan a balazos. Oigan, lo hacen tamales a usted, chuleta, ahí. Sí, 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 pero nada que ver, vea. Hay gente ya demandada por estarse metiendo en esas casas ajenas a atrapar esos bichos que ni existen. Yo sé por qué no se ponen a atrapar o a buscar un poketrabajo mejor. Será un poketrabajo, exactamente. Mira, Mario. Chuleta, presidente. Es lo que te iba a decir, chuleta para presidente. Escucha. Chuleta, chuleta, chuleta. ¿Qué oye? Se siente chuleta, presidente. ¿Qué oye? Se siente chuleta para presidente. No, no, mentira, nada que ver. Yo qué sé eso, chule, chule. Vea, chule, con esto de los pokémones ya lo prohibieron, me estaba contando Mario. En Australia, chule. En Australia y en Nueva Zelandia. Un chiquito se cayó de un puente por ir jugando. ¿Dónde? ¿De Zandia? No. Vea, tranquilo, chule, yo sé que usted en eso, el lenguaje y los lugares no anda muy ubicado, pero es en Nueva Zelandia. No, imagínese que hasta la iglesia católica está asustada. No. Y usted sabe la bromería, todo el mundo ahí, como tonto, trapando a esos bichillos. Te imaginas. ¿Y no le parece a mí un timo nuevo de los ladrones tocar el timbre para buscar el pokémon dentro de la casa de otro? Los pokératos. Es ratatapu. Ah, sí, hay uno que se llama ratatapu. ¿Cómo ratatapu? Sí, 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 sí. Bueno, aunque ahí vi un pokémon, mujer, que me gustó un montón. ¿Pokemona? ¿Y cómo se llamará? No, no, di. ¿Pokemona? Oiga, Leo. Se llama Bulbasaur. ¡Oh! Vea, Chuleta. Mejor vamos llamando al señor de los chichacones. Bájale las revoluciones. Espérese, espérese. No agarres a barra, Selvita. Y usted tampoco, muchacho, el de los anteojos. Ok, ok. ¿Por qué hace reír? Nada que ver. Perdón, perdón, Chuleta. Yo siempre les termino diciendo... No, no, espérese. Yo siempre termino con algo positivo. Exactamente. Lo bueno de estar como tonto, agachado, viendo a ver si se encuentra un bicharraco. Ajá. Es que por lo menos la gente sale a hacer ejercicio y se insocializa. Lleve la piña. No, no, no. ¿Qué hijo es...? Lleve la piña, lleve la piña, la piña. El tamale te echa ancho. Vaya, vaya, mi amor. Vaya. Déme un besito, déme un besito. ¿Usted es besito, papi? No, no, gracias. Gracias, mi amor. ¡Chau, Costa Rica! ¡Bien! Y continuamos con Los Cotidianos. Bueno, gente linda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, otro día más en Los Cotidianos, aquí en Conectados con Telma Darkies. ¿Usted sabe una cosa, maestro? ¿Cómo me le va? Muy bien, por dijeros. ¿A usted no le da pánico escénico? Solo cuando estoy en escena. Es que esto es un monólogo. Él es el mono, yo soy el loco. Oh, cambiamos, cambiamos. Era el revés. Perdón. Perdón. Usted es el principal, ¿verdad? El principal va de primero. Usted es el que habla más siempre. Ah, bueno, a veces. Bueno. Vea, vea, le voy a decir una cosa. A mí igual siempre me da pánico escénico, pero es raro y yo digo, vea, es tonto que alguien que le dé miedo a hablar en público quiera ser comediante. Eso es como que si alguien tuviera mucho, mucho pánico al fracaso y dijera, uy, ya tengo el trabajo de mi vida, portero de Cartago. Portero, pero del estadio. Portero del estadio. Sí. El que está ahí en la puerta. Cualquiera, cualquiera y cualquier caso. Pero ¿sabe qué vamos a hablar hoy realmente? Maestro. Usted, yo no. No, usted es el que habla más siempre. Vea, vamos a hablar sobre el bullying y yo sé que a usted le encanta porque usted me pasa bulleando siempre que vengo aquí. Bueno, es que aquí me trajeron para eso. Si no, no estaría aquí. Dice, bulleador de Mario. Dice, bulleador profesional. Qué bien. Bueno, bueno, vea, Leo. Yo no sé usted, pero yo creo que hay una cosa. Vea, hay unas campañas que ahora salen en todo lado. Stop bullying. Para el bullying, no al bullying. Y yo creo que esas campañas no van a funcionar realmente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no atacan a la causa principal del bullying, que son los padres. Y le voy a poner un ejemplo claro de esto. Mi papá una vez me mandó a la escuela una merienda con una limonada en una botella de enjuague vocal. Ay. Yo no sé. O sea, yo no sé qué pensaba. ¿Tenían mal aliento? No sé. ¿Qué pensaba mi tata? Qué tranchado. Que mi tata me iba a decir seguro que mis compañeros iban a llegar y me iban a decir, uy, vio a Mario y se trajo la botella. Ese madre se lava los dientes y come al mismo tiempo, madre. Obviamente no dijeron eso, Leo. Leo, obviamente me hicieron bullying. Se me acercó un compañero así, me dio una pasta de dientes y me dijo, pa'l postre. Imagínate. Una de colores. Sí. Esa misma, esa misma. ¿Sabe con qué también me hacían bullying? Leo, con los zapatos. Me compran unos zapatos grandísimos y me decían, ¿pa' qué le dure, pa' qué le dure? Vean, le voy a contar. Los mismos zapatos con los cuales yo fui a la graduación de la escuela son los mismos zapatos con los cuales yo fui a la graduación del colegio. Y todavía es tan bueno, ma'e. Lo que me llama la atención es que entre tantos años no le había crecido el pie. Ni nada más. Ah, bueno. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, bueno. Bueno, hablando de bullying, tenía una perra yo carajillo. Mira qué perra más fea. Horrible. Era un cruce entre cocker y salchicha. No hagan eso. Nada bueno sale de ahí. ¿Salsicia y qué? Y cocker. Como usted, pero más bajito. Yo no le he. Mejor me quedo. No le he. Oye, es de bullying. Oye, es de bullying. Oye, es de bullying. Vea, esa perra era como, como, era toda gorda. Era como una sandía con pelos, con patitas chiquititas, orejas largas. Era como un hijo de Monsanto. Dios. Viera qué cosa más fea. Era tan fea, tan fea, que un día yo le iba paseando así, y yo yo todo orgulloso ahí con mi perrilla. Paro yo, y hay una pareja y le dice la esposa al esposo, ay, mi amor, ¿viste qué lindo el chiquito paseando su, 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 mascotita? Y le dice el esposo, no, mi amor, pero no se acerque mucho porque después la muerde o la ortiga. Y yo no entendí muy bien de qué iba la cosa, pero entonces yo me fui con mi perrilla que se llamaba Lady donde mi mamá se la puse ahí y yo, mami, Lady muerde o ortiga. Y me dijo, ay, papito, no sé. Pero tengan cuidado. Sí, sí. Y no, mértigo. No, ni lo mordió. No. O sea, sí, sí. Pero hacía algo. Guau. Oh, guau. Bueno, Leito, eso fue los cotidianos de hoy hablando del bullying y de muchas cosas. Hay cosas feas en la vida, Leo, pero hay que tomarlas con humor, hay que seguir adelante y hay que crecer. Muchas gracias, gente conectados con Thelma Darkings. ¡Pura vida! ¡Fuerte el aplauso! Continuamos con Conectados con Thelma Darkings. Con este hombre guapísimo, talentosísimo, vamos a llevar a cabo una dinámica, Marito. Y es que nuestro guionista también se llama Mario. ¡Mario Valdición! ¡Mario Valdición! Un placer de tenerlo por aquí. Igualmente. Permítame decirle, don Mario, que esto es sorpresa para usted, para el público, pero también para mí. Ok, ok. Y eran las cosas que trae aquí este hombre. Estamos parejos. ¿Y qué es? Ok, ok. Bueno, a Mario le tenemos una dinámica. La dinámica es así, vamos a hacer una historia porque usted no sabe, pero yo a Thelma la conozco de los cuentos. Ok. Las historias. Pero diga, ¿qué cuentos? Ah, bueno, ok, ok. Thelma la contera. Echar el cuento. Sí, sí, exacto. De echar el cuento, pero, 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 en escenario, en escenario, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una historia, vamos a ver si nos sale. Una historia entre los tres. Una palabra cada uno y vamos a tratar de hacer una historia, una historia, una historia de terror, Leo, tal vez. ¿Tiene música? ¡Opa! Ah, está bonito, está bonito. Ok, entonces, la dinámica es así, Mario. Una palabra cada uno. Si nos equivocamos, volvemos a comenzar. Sí, una historia de terror. Ok, ok. ¿Y qué te referís con nos equivocamos? Gracias, yo digo, ¿cómo no me voy a equivocar? Estamos improvisando. Por ejemplo, que digamos dos palabras, entonces, yo digo, un globo feroz que... Ok, ok, ya. Ah, ok, solo una palabra. Ok, ok. Y las interjecciones, así, exclamaciones, cuentan como palabra. ¡Ay! Sí, 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 sí. Ok. Ahora vamos mucho. ¡Ah, eh! ¡Ah! Sí, sí, qué susto. Y gestos, y gestos. Ok. Ok, ok. Maestro. A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Vamos a ver, comienza, a ver. Los... niños... cantores... de... 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 el bosque. Dije dos. ¡Ay! Vamos, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Ahí, en el terror, en el terror, en el terror. ¿Y la misma historia? No, no, comenzamos otra. Otra, otra. ¿Esta de qué? Es más, podemos hacer una historia de amor. Maestro... Love Story. Ok, vamos a ver. A dos escorpiones se le estás diciendo. A dos escorpiones, papá. Yo soy Libra. Hágale. Ok. La... mujer... de... Enrique... decía... ¡Qué... bonito... ¡Amor! El... que... nosotros... profesamos. ¡Ah! ¡Ah! Cuando... yo... por... aquí... pasé... ayer... me... vi... medio... foforón. Pero... ¿qué... les... importan? A... la... ¿Ahora de qué? Ustedes crees que... cojo. ¡Qué chanchada! ¡Qué chanchada! Pero ustedes vieron que la historia de amor se convirtió en una historia de terror. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron? ¿Basicalmente? Bueno, bueno... hágale, a ver... Ok, ok. A ver... Exactamente. A ver, a ver... ¿Qué? Una acción, una acción. Una rápida de acción. Una acción, sí. ¡Caballo! Furioso. Galopante. Ah, bueno, le digo... ¡Eh! ¡Cambió! ¡Usted tiene adecuación, mi amor! ¡Caballo furioso! Caballo furioso galopante. ¡C! ¡Cayó! Por... La... Cascada... Del... Río... Amazonas... Capón... ¡Ay! Que brose... Una... Pata... Hubo... Sangre... Roja... ¡Mucha! ¡Ay! Familia, para que vean el talento que traemos aquí a Conectados, para que siempre ustedes sigan Conectados, aquí, Mario Valdizón, Mario Chacón, hoy hay dos por uno aquí en Conectados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imagra! liking el a j och Gracias por ver el video 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 Y que perfume usa Que suena sus Acquitclam Que overexs움 Y Cristian tiene una tía Que se llama Elma Pero no decimos el apellido A él Lo guardé Vendame chupo voz No, no, yo soy Mauricio Pilo Bermudez Y Pilo de dónde No sélo, seguro de Piro Bando No sé que ocurre Porque era pariente tuyo No, no Bueno, bueno Contemos profesiones Octavo ¿Qué es eso? Ahora hablamos Pero qué hace usted enfadito Es de paso ancho por favor ¡Arriba, paso ancho, por favor! I live in Broadway Center, downtown. ¡Bienvenida al gueto! No, no, no es. Es que yo le voy a contar, en una fiesta, a mí me, todo el mundo diciendo, ¿y vos dónde ves? Mira, allá en Joseph Sur, no sé qué, que es Zapote, ¿verdad? Y entonces yo los sentía tan farsantes, y me dicen, ¿y vos, Thelma? Yo en Broadway. ¿Qué es Broadway? Y esa, Chris, ¿pero cómo hará para viajar? Y un momento, vivo en Broadway North, ¿cómo? ¡En Paso Ancho Norte! Específicamente Calle La Mandarina. Calle La Mandarina, porque son los gajos, tenemos ahí. Exactamente. Pero bueno, ¿y usted, don Chris? No, no ha dicho nada. No, este no ha dicho nada. No, es que, veas que los príncipes no trabajamos. De pura sangría azul se van. No, no, negocios ahí inmobiliarios. ¡No, no, vale! Pueden llamar al teléfono. Chris, nos conocemos de las tablas. Nosotros los conocemos de toda la vida. Uf, ¿de cuántos años? No digamos. Esos años. Unos cuantos, gracias a Dios. Yo me dedico al teatro, por una parte. Yo me dedico a tres cosas específicas. ¡Guau! Por un lado, al teatro, porque tengo una compañía teatral y trabajamos con espectáculos de teatro educativo. Trabajamos en escuelas y en colegios y solo trabajamos con temas que tengan que ver con problemáticas sociales. Nada más. No hacemos entretenimiento solo por entretener, sino hay que dar un mensaje siempre posible. Después, tengo una empresita de animación de eventos también. Entonces, hacemos muchísimos baby showers para la que nos quiera llamar. Sí, diga el número. Si chiquitos nacen todos los días, hermano, ese es un negocio que no se va a acabar nunca. Diga, diga, diga el número. Amenizan divorcios también, les quiero. Muy bonito. Muy buenos. No, esos se llaman, se llaman divorce shower. Divorce shower. Divorce shower. Con tubo en el centro de todo. And water showers too. 8342-2506 para cualquier animación, lo que sea. Y por el otro lado, pues siempre con los muchachos haciendo música y todo. Pero ya con el grupo tenemos 13 años y tantos, sí. Pero es montón. 13 años que ha pasado. Es que por eso aquí en Conectados queremos el talento nacional para que la gente se entere. Por eso está esta plataforma, Conectados, para que todos los nacionales... ¡Uy! ¡Uy! ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Va mi exnovio. Mi futura exnovia se las presenta. Mi futura exnovia. Yo, bueno, yo soy periodista, tengo ya 20 años de andar en el campo del periodismo y también estudié sociología. La Universidad Nacional, soy paso ancheño y orgulloso. Exalumno de la UNA. ¡Claro! Y este... Y me dedico, por supuesto, que a la música todo el resto del tiempo. ¡Ay, qué dicha! ¿Y cómo te da tiempo entre periodismo y música? ¿Por qué? No, no me da tiempo, por eso soy tan mal músico. Pero bueno, es que no se puede hacer todo en la vida. ¡Ay, tras de eso los sábados voy a jugar básquet, imagínate! ¡No, y es bueno! Ya está todo el tiempo. Soy bueno porque llevo el agüita para los compañeros. ¡Ah, buena gente! ¡Buena! Bueno, contamos tu vida. ¿Cuánto estás casado? Ah, yo tengo poquita. ¿Segundas nupcias? ¿Segundas nupcias? ¿Y de felizmente casado cuánto? No, no, no. No es lo mismo. Tengo tres años de estar felizmente casado. ¡Eso, sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Caro! ¡Bien por las cosas! ¡Carito lo dijo bien! Oye, lo dijo bien. Así es, más, lo tengo aquí anotado. Tengo que decir, estoy felizmente casado con Carolina Guillembe. Ni nervioso me puse, ¿vio? ¡No, no, no, para nada! ¿Qué haces en tu vida? Tengo mi vida, bueno, aparte de... Cuando no sos octavo, ¿qué sos? Cuando no donas riñones. Sí, sí, es que le había hasta dudas. No, no, yo además de estar con Grupo Octavo desde hace bastantes años, más de 10 años, 12, 13 años casi, también me dedico a un negocio que tengo en Cartago, yo soy de Cartago, papero, repuestos para scooter, todos los que tengan scooter. También a la mecánica de scooter, bueno, obviamente que la música... La pintura es como yo... Gil es casi abogado, es que ellos son muy humildes, pues todos los demás han estudiado, lo que pasa es que se ponen con carajadas. Ah, y por las noches maneja un taxi, ¿no? En realidad, en realidad hay que decirlo así, ellos son empresarios, yo soy el único asalariado aquí de este grupo. ¡No, no, no, no! ¡Qué tristeza, qué tristeza! Y entonces, ¿cómo se juntan? Octavo, ¿de dónde? A ver, dígame primero el nombre. Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? Sí. Hay que hacerlo rápido, la historia, rápido. Octavo, ¿de dónde nace el nombre? Al principio éramos solamente Osvaldo y yo, porque este me llamó y me dice, ma, ya sé qué podemos hacer, teníamos como 15 años de decir, ma, hagamos algo un día de esto, sí, 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 un día de esto, ma, hagamos algo un día de esto, sí, sí, un día de esto, pasaron 15 años en ese plan. Hasta que un día me llama Osvaldo y me dice, ma, ya sé qué podemos hacer, hagamos un poco de, vos te sabes parodias, yo me sé parodias, juntémonos, hacemos un repertorio, nos juntamos, hicimos el repertorio, una vez que lo teníamos hecho, me dice, ahora sí, ¿cómo le ponemos a esta vara? Guitarra. Guitarra, nada más. Guitarra, es correcto. Y entonces, ¿cómo le ponemos? Y dije, hijo de pucha, ya volarnos el coco. Entonces, agarramos la O de Osvaldo y la C de Cristian. Ok. Y Tavo, que era un personaje, nos inventamos un músico que era compañero de nosotros, que es majestuoso, magistral, más que tocaba piano, componía lindísimo, tocaba guitarra, tocaba tumbas, tocaba de todo, hacía aquellos arreglos fantásticos, llegaba a los ensayos, hacía todo precioso, pero nunca llegaba a los chivos. Entonces, si nos pelábamos el rabo, era culpa de Tavo. Entonces, claro, era Oc-Tao. Oc-Tao. Y después de, ya después, cuando entraron... Ya después, ellos ocupaban un buen músico en el grupo. Pero como no encontraron, me metieron. Exactamente. ¿Sabes? Es lo que hay. Es lo que había. Yo digo eso, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Y vos, de Cartago para acá. Y era, qué duro. Eso es lo más duro de todo. 13 años. Hacer la romería todos los años. Todos los ensayos, todas las semanas, que aparte de ensayos, son pues algunas cenas que hacemos, cenamos y ensayamos. Y les he dicho infinidad de veces cuándo van a ensayar a mi casa de Cartago. ¿Nunca? No, me dicen siempre que van a ir y nunca van. ¡Ah! Como los ticos, como los ticos. Bueno, yo estoy esperando que alguien venga a mi casa a cocinarme una cena que prometió para mi esposa. Ah, es que cocina. Bien cocina. Abre las cúter, las pintas, entre repuestos, es taxista y encima cocinero. Marido de alquiler. Marido de alquiler. Limpia y lava. Sí, sí. Yo soy el que cocina en mi casa. De vez en cuando lava los trastos. Y la esposa come afuera. Sí, es correcto. Vea. Vea, este programa, como se dieron cuenta, es para gente que quiere estar bien, gente que se quiere superar. Así es. Un mensaje así para toda la gente. De segundos, Pilo, de segundos. De segundos, que todo esto cuesta mucho, ¿verdad? O sea, las cuestas se suben, pero también se bajan. Llega el momento en que uno logra ir con ciertas metas y por eso sí hay que ponerlo bonito. Sean buenas personas con toda la gente. Sean amables con las personas porque uno le gusta que sean amables con uno, uno tiene que ser amable con los demás, respetar las opiniones de todo el mundo. Sencillos y humildes para que las puertas estén abiertas siempre. Un día estamos arriba, un día estamos abajo. Si usted es sencillo y humilde, estará ahí siempre. La vida es corta, hay que vivirla día a día como si fuera feliz. y con eso nos quedamos. Hay que subir la puesta, siempre respetar, sencillos y humildes y la vida es corta. Costa Rica, esto es Conectados para estar mejor cada día. Muy bien, con nosotros el Grupo Nacional Octavo en Conectados con Thermo Dark King. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Conectados Conectados Esto es Conectados con Thermo Dark King y la Agrupación Nacional Octavo. ¡Aplausos! Este es el emblema de Conectados con Thermo Dark King para mis chiquillos de un octavo. Chiquillos, muchas gracias. Una maravilla. Talento costarricense. Ah, esa, esa, perdón, disculpe. Risi, caes, caes, caes. Es que yo me pongo nerviosa entre tanto hombre guapo, digamos. ¿A quién le doy el chancho? ¡Oh, es solo uno! ¡Mía, mía, mía! Sí, es solo uno, entonces a él. ¿Por qué? ¿Quién se hace chancho? Una untadita de chancho mío. ¡Qué chancho! No, pero se los voy a poner aquí porque tienen que echársela todavía, ¿verdad que sí? El salpecito, el salpecito. Sí, 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 sí. Entonces, déjenme salirme de aquí y aquí les dejo el chancho a los de un octavo. Gracias, gracias, familia hermosa de Conectados. ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bárbara! Y una retahíla tica pero el estilo de octavo. ¡Un, dos, tres! De las raíces del paraíso dependen todas las ramas que se hace ven las iguanas amarradas de los hicos. ¡Qué bonita rabadilla tiene la chave la luna! La cosecha de la tuna ya fue cortada en enero ahí viene el ternero con su ternerada y viene la venada con sus siete pastorcillos. Estos simulan al diablo cuida, botan a San Pablo porque es pecado mortal el queso con el tamal. Es una rica comida que duro suena una lira en el pecho de un muchacho con sus cargas de petacas. ¡Qué buenas que son las vacas que no duerman al cerebro! Porque le da tabardillo y se empurece el zorrillo cuando le echan su cadera y ahí viene el beco River con palos de matasano y que se casa mi hermano. ¡Buena suerte le dé Dios y qué rico es el arroz cuando la gallina es gorda pero una vieja tan sorda no tiene ningún producto por allá en media montaña. Suena duro el cututú y si una vieja con maña no puede ser profesora ¿qué puede hacer mi señora? En las tapas de un lagarto mi yeguita está de parto y el herrero no aparece decirle que sí tiene a... Yo le vendré un sillón siete pacas de algodón y que nadie se me enoje porque esto es Sintonizón. ¡Vamos! ¡Venga, uno! Sintonizón. ¡Eso! Porque esto es Sintonizón. ¡Ahora decimos! Sintonizón. ¡Vamos! Canta, canta el giguiral sobre la rama Florida y cantando los bolleros de abril de amanecida por la mitad del camino hay una cuesta torcida a mí me importa un pepino el llorar en esta vida como decía mi abuelito lo que mi abuela decía el cielo y la linda las cosas son para el que las porfía aquí se puede apreciar cómo está la carestía de la vida y el gobierno que no le vuelve la salida para llenarse los bolsillos y equiparse de comida el rico tiene secretos que a nadie se los confía este es un mundo al revés lo digo sin alegría es con la cabeza abajo, los pies, patas, arriba y ojalá se llegue el fin de pasarla tan jodida y que se lleve el piso y casa la gente distinguida ¡Gracias! Sintonizón. Porque esto significa renuncio. ¡Vamos! ¡Bendición! ¡Bendición! Sigue, sigue. Porque esto es Sintonizón. Sigue. Sintonizón. ¡Vámonos, vámonos! Porque esto es Sintonizón. Sintonizón. Porque esto es Sintonizón. ¡Bendición! ¡Bendición! ¡Bendición!